Los que nunca olvidarán es una historia ocurrida en el Uruguay a mediados del siglo pasado, más concretamente en 1965, que tuvo una enorme repercusión política, sobre todo en Europa, y que de alguna manera modificó el comportamiento de los alemanes con respecto a su pasado nazi. Se trata de un episodio muy poco conocido en el que un criminal de guerra fue ejecutado en Uruguay por un comando judío, un comando del Mossad, infiltrado clandestinamente, y que trabajó durante meses para montar una emboscada que fuera efectiva y que tuviera ese resultado final. Lo que yo procuré fue mostrar no solamente la realidad de lo que había pasado, sino sobre todo la verdad que se oculta en los pliegues de la realidad, y que termina cambiando de alguna manera el contenido de los actos de aquellos hombres.